Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su segmento Informe 7. Hoy vamos a abordar un tema que acaparó la atención el pasado fin de semana. Recordemos que las autoridades realizaron 32 allanamientos en varios puntos. Hablamos de la cárcel El Boquerón y también en Canalitos, pero jamás imaginaron lo que se encontrarían en este último lugar en mención. El Informe 7 de hoy se titula Canalitos, el cementerio de la muerte. Veamos. Ejecutar órdenes de captura y recabar indicios relacionados a las muertes violentas de mujeres, comerciantes y pilotos fue el objetivo de 32 allanamientos realizados por las autoridades en Canalitos, Zona 24 y la cárcel de El Boquerón el pasado fin de semana. Pero las fuerzas de seguridad jamás imaginaron que en Canalitos encontrarían cinco cadáveres. En su momento se informó que dos de ellos estaban enterrados en fosas de 1.5 metros de profundidad en una zona boscosa ubicada en la manzana 58, lote 8 del cantón Las Pilas Canalitos. Metros después fueron ubicados tres cadáveres más en el interior de una fosa séptica. Todos los cuerpos se encontraban envueltos en plástico o sábanas. Como parte de las diligencias en búsqueda de integrantes de la clica Peewee Locos de la Mara Salvatrucha, se reportaron varias capturas. Ahora bien, ya lo han indicado vecinos y también autoridades. Canalitos, Zona 24, es un territorio que está bajo el dominio de los integrantes de la Mara Salvatrucha y precisamente algunas zonas boscosas de este lugar han sido ocupadas por estas personas, por estos integrantes de la Mara Salvatrucha para enterrar a sus víctimas. Recordemos que el pasado 2 de octubre precisamente se ubican al menos cinco cuerpos sin vida en varios sectores de Canalitos. Por ejemplo, acá se daba a conocer por parte de las autoridades que vean. Acá este es el sector de Canalitos. El pasado 2 de octubre en el cantón Las Pilas precisamente se encuentran dos cadáveres que forman parte de estos cinco que se localizaron pocos metros después. Sin embargo, no es el primer hallazgo de este tipo que se registra en Canalitos, Zona 24. Por ejemplo, el pasado 2 de junio también en el cantón Las Pilas se localiza otro cuerpo sin vida. Ya lo han dado a conocer las autoridades que Canalitos ahora es utilizado por integrantes de la Mara Salvatrucha como un terreno clandestino, pero no sólo para poder ocultar la evidencia de los crímenes que cometen. También se ha dado a conocer que este sector es controlado para cometer extorsiones, asesinatos y otros delitos por parte de integrantes de la Mara Salvatrucha. Ahora bien, ¿quiénes eran estas personas que localizaron enterradas en Canalitos, Zona 24? Hasta el momento, y como ya lo han indicado las autoridades del INACIF, el procedimiento de identificación podría tardar semanas e incluso meses por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, pero a través de huellas dactilares se logró ya la identificación de dos personas. Vamos a hablar de la primera víctima, José David Abac, de 25 años de edad. Según la necropsia que se practicó en el INACIF, el detalle de la muerte revela de que él murió por heridas provocadas por arma blanca. Ahora bien, según lo que se establece en la base de datos de Policía Nacional Civil, a José David Abac no le aparecen antecedentes policíacos. Acá, pues se ha indicado de manera extraoficial que él se negó a formar parte de la clica a los piwis locos de la Mara Salvatrucha, que es la que precisamente opera en el sector de Canalitos, Zona 24. Ahora bien, también se indicaba de que José David Abac, pues se dedicaba a repartir gas según lo que se daba a conocer. Esto, pues forma parte ya de las investigaciones de las autoridades, pero ahora nos vamos a referir a la otra víctima, Edwin Fernando González López, de 20 años de edad. Él murió por asfixia por sofocación según lo que se daba a conocer por parte del INACIF. Él supuestamente era mototaxista. Se encontraba desaparecido desde el pasado 21 de agosto. Ahora bien, acá hay una diferencia con el caso anterior, porque según lo que se indicaba por parte de Policía Nacional Civil, esta persona tiene un antecedente por el delito de extorsión de fecha 20 de julio del año 2020. Existen dos versiones en torno a su muerte. La primera es que Edwin Fernando López González aparentemente se apropió del dinero producto de la extorsión que cobran los integrantes de la clica piwis locos de la Mara Salvatrucha. Pero existe también otra hipótesis, la cual también se encuentra bajo investigación. Según lo que se indicaba, él formaba parte de otro grupo delictivo que intentaba operar en el lugar. Entonces se presume que también la muerte de esta persona haya estado vinculada a la pelea de territorio. El Ministerio Público inició ya las diligencias del caso y esto nos han indicado. Con base a la investigación que realizaron los investigadores de la DEIT, se pueden localizar primero en un terreno privado de este cantón, precisamente dos cadáveres de dos hombres que en apariencia fueron asesinados y enterrados por las personas capturadas. Y también podemos informar que en un terreno baldío, en un área boscosa, pues se localiza una fosa con tres cadáveres más, dos hombres y una mujer, que pues según el trabajo que realizaron los investigadores, estas personas en algún momento eran colaboradores de esta estructura criminal y otra de las personas fallecidas que en algún momento se negó a ser parte de este grupo delictivo y por esa razón fue que le quitaron la vida y lo enterraron en ese lugar. Asesinato. Estas personas se presume que son integrantes de la clica Pigwis Loco Salvatruchas, quien el líder de esta estructura criminal está recluido en el centro de máxima seguridad, conocido como El Boquerón en Santa Rosa, Nixon Bantes, alias El Flaco, el líder de esta estructura criminal que pues tiene su centro de operaciones en Canalitos, zona 24, pero también tiene operaciones en la zona 6 y otros puntos de la ciudad capital. Esto pues en seguimiento a muertes violentas en contra de mujeres, a extorsiones y sicariatos en ese punto de la ciudad capital. Bien, en ese momento se reportó entonces la localización de cinco cuerpos sin vida, dos ya fueron identificados y tres están pendientes. Entre estos tres restantes se encuentra el de una mujer. Aparentemente, según lo que se ha indicado por fuentes cercanas a esta investigación, se trata de una de las parejas sentimentales de Nixon Bantes González, alias El Flaco. Supuestamente, y esta es información que ya se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades, pues ella estaría compartiendo información acerca de cómo operaba esta persona, Nixon Bantes González, alias El Flaco. Pero, ¿quién es este líder de la Mara Salvatrucha, quien es temido en Canalitos, zona 24, y quien tiene precisamente su centro de operaciones en la cárcel de El Boquerón? Ok, a continuación le vamos a presentar precisamente el perfil de esta persona, de Nixon Bantes, alias El Flaco. Esta persona, según las investigaciones que se ha dado a conocer por parte del Ministerio Público, inició a delinquir a eso de los años 2010-2011. Acá también es importante mencionar de que esta persona se encuentra recluida en la cárcel del Boquerón y es señalado precisamente de, pues, ser la mente detrás de las extorsiones y también de los actos delictivos que se cometen en Canalitos, zona 24. Ahora bien, el día de los allanamientos que se realizaron por parte de las autoridades, se reportó la captura de varias personas, presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Acá, por ejemplo, hablamos de Luzvin Manolo, quien, pues, se ha señalado de cometer varios delitos en favor de la Mara Salvatrucha. Esta persona tenía 24 años de edad. También, Steven Danilo Chacón Marroquín, de 18 años, alias Crucito, quien tiene un antecedente por el delito de portación ilegal de arma de fuego. También se encuentra Derek Andrés Pineda Marroquín, de 18 años, alias Huevo Otopo. Por otra parte, también se reportó la captura de Melvin Omar Alvarado, de 22 años, alias Fígaro, y de Denis Estuardo Rodríguez Reyes, de 22 años. Ahora bien, las autoridades del Ministerio Público señalaron que se recibió hace algunos meses la denuncia de la existencia de cementerios clandestinos en Canalitos, Zona 24. Ellos inician con las investigaciones correspondientes y estas capturas se dan en torno al asesinato de un hombre y de una mujer. De momento, pues, se investiga quiénes eran las víctimas y ya se ha dado a conocer que por lo menos tres personas de las que ya fueron capturadas han sido ligadas a proceso penal y enviadas a prisión preventiva. Las cuatro personas que están siendo detenidas y que todavía están pendientes de enfrentar el proceso penal derivado que está pendiente de su primera declaración ostentan cargos relacionados a asociación ilícita y conspiración para cometer asesinatos. ¿Y por ejemplo, estos crímenes serían contra mujeres del lugar, licenciado, o de otros puntos también? Sí, nosotros derivado de la investigación hemos tenido víctimas que son de sexo femenino como masculino. Dentro de esas personas detenidas hubo algunas que fueron detenidas por flagrancia y otras que fueron notificadas de órdenes de aprehensión pendientes. Es de hacer notar que todas las personas que fueron consignadas por delito flagrante, que en este caso fueron cuatro, ya solventaron su situación jurídica. Todos fueron ligados a proceso y remitidos a prisión preventiva. De las cuatro personas que están pendientes por las órdenes de aprehensión giradas por el caso bajo investigación nuestra, aún está pendiente que el juzgado de turno programe la audiencia de primera declaración respectiva. ¿Pero cuántos integrantes de la Mara Salvatrucha han sido capturados en lo que va del año? Estadísticas de la Policía Nacional Civil detallan que durante este 2022 se han capturado a 125 personas, integrantes o supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha. 30 son mujeres y el resto son hombres. Los principales delitos de los cuales se les indican son extorsión, portación ilegal de arma de fuego, asesinato, asesinato en grado de tentativa, obstrucción extorsiva de tránsito, entre otros. Con esta nota me despido, espero que tenga un excelente fin de semana. Yo lo espero en la próxima entrega de su segmento Informe 7.